Yo conozco a Claudia, a Claudia conozco Yo conozco a Claudia por su modo de caminar Tenía la cintura para la cabeza Yo conozco a Claudia, a Claudia conozco Yo conozco a Claudia por su modo de caminar Tenía la cintura para la cabeza Yo conozco a Claudia, a Claudia conozco Ay, no llores Claudia, no llores Porque a ti se quiere, verdad Ay, no llores Claudia, no llores Porque a ti se quiere, verdad Ay, no llores Claudia, no llores Porque a ti se quiere, verdad Épale Lúzale Con muchachos malos Que burlan de Claudia, que le ponen nombre cuando salga a caminar Le dicen Candela y la bomba de acá Pobrecita Claudia, no la dejan descansar Con muchachos malos, que burlan de Claudia Y le ponen nombre cuando salga a caminar Le dicen Candela y la bomba de acá Pobrecita Claudia, no la dejan descansar Ay, no llores Claudia, no llores Porque a ti se quiere, verdad Ay, no llores Claudia, no llores Porque a ti se quiere, verdad Ay, no llores Claudia, no llores Porque a ti se quiere, verdad Otra noche Claudia, jugaba solita Porque se acordaba de su pobre Bernabé Yo le dije Claudia, Claudia, ay Claudia no llores Porque te aseguro que de aquí vuelve otra vez Otra noche Claudia, jugaba solita Porque se acordaba de su novio Bernabé Yo le dije Claudia, Claudia, ay Claudia no llores Porque te aseguro que de aquí vuelve otra vez Ay, no llores Claudia, no llores Porque en ti te quiere Bernabé Ay, no llores Claudia, no llores Porque en ti te quiere Bernabé Ay, no llores con él, no llores Porque a ti te quiere, ¿verdad?